Estrenando horario y dando claras muestras de que harán de casa su fortaleza, las Diablas Rojas regalaron a los más de 2.000 asistentes al Estadio Nemesio 10 una espectacular e histórica goleada de 7 a 0 sobre Santos Laguna, en la jornada 1 del torneo clausura 2024 de la Liga MX Femenil, con dobletes de Mariel Romani de Cintia Peraza, Brando Watch, Samantha Calvillo e Iván Estrada, completaron la feria de goles que adornaron el triunfo de las Rojas, quienes dominaron de punta a punta en el duelo ante las Laguneras, en la cancha, destacó la participación de Natalia Macías, la presentación de las jugadoras de refuerzo Michele González, como titular, Melisa Ramos y Sonia Vázquez como relevos, además de juveniles como la delantera Iván Estrada, goleadora con el Toluca Sub-18 y Sub-19, quien abrió su cuota goleadora con el primer equipo, y los debuts de Briseida Velázquez y la arquera Adriana Mesa, quien sustituyó a Miriam Aguirre al minuto 80 minutos. De aplaudirse también el juego de conjunto y es que con Gabriel Mago Velasco en su quinto torneo en el banquillo, Toluca Femenil se vio como un equipo con mayor madurez, y no perdió la ambición de ir al frente pese a la abultada y tempranera ventaja. No obstante, fue la primera batalla y aún hay mucho que demostrar en la competencia. Por lo pronto, en la fecha 2, las rojas visitarán el viernes, 12 de enero al Atlas, que en su debut cayó 2 a 1 frente al América. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.